FUT CHAMPIONS la semana pasada y pues esta semana quedamos en oro 2 con los... 2 player picks rojos con un tople ultimate asegurado y pues vamos a ver que sale el primero es... Humelts y Arnold voy agarrar a Arnold porque siento que es mas estable que Humelts y vamos a ver el segundo No manches y vuelve a salir Arnold Que asco Hubiera agarrado a Jumes Vaya recompensa es de F Una F por los rojitos de Food Champions Todo el fin de semana llorando en Food Champions Para que nos salgan estos dos Que no los voy a poder ni meter en la plantilla Pues vamos a abrir los sobres de Food Champions Ya que esta semana agarré las monedas En Division Rivals Y nada mas voy a tener estos tres sobres Y tampoco hay sobres de Toch asegurado De cartas aseguradas Así que esos serán los únicos sobres que verán Esperemos que salga algo bueno Por lo menos alguna carta especial de estas Que están saliendo Vamos con el primero Que es un sobre de 25 mil Que no camina Sí le sé Por lo menos son transferibles Y creo que podría sacar algunas monedas Este creo que vale algo Como tres mil monedas Estos dos sobres ya son un poquito mejores De 55 mil A ver si nos sale alguna carta especial Un caminante Algo que se venda Creo que sí O no De la Libertadores Pues Bueno creo que este vale como 40 mil No esta mas Todo lo que sea sacar monedas Esta bien Mientras Aunque no sean usables Y vamos con el último sobre De Foot Champions Esperemos que salga algo más caro Que lo que ha salido A ver si Un Neymar O un Messi Vuelve a caminar Creo que ese es Caminante normal Así que Bueno por lo menos Saqué algunas monedas Como unas 50 mil tal vez Para poder mejorar el equipo Que ahorita se los voy a mostrar Para poner un poco más de sobres Decidí hacer los desafíos De Marquesina De los FBCs Para que tengan un poco más de sobres Y pues aquí les estaré dejando Si sale algún caminante O Una carta especial Se la estaré poniendo Si no sale Pues no lo estarán viendo Este video Así El segundo sobre Que ya son todos especiales Aquí ya puede tocar algo Con cuatro oros Y Panel por lo menos Es brasileño Felipe Anderson Bueno ahorita Los medios 84 Están caros Y también está bien Ya el cuarto sobre Que es este sobre De 25 mil Ya el segundo mejor A ver si sale caminante Briga mucho No camina Cristiano Ronaldo Bueno otro de 84 Y vamos con el mejor sobre de todos Por el que decide hacer Las Marquesinas A ver si No sale algo Si no sería una verdadera F este video Con los recompensas Y los sobres Estas Y no camina Que mira Y pues este sería mi equipo Con el que voy a jugar Su Champions Este fin de semana Ya le hice algunas mejoras Con respecto al que usé La semana pasada Más que nada Aquí en defensa Con Varane En lugar del Englet Que No había probado a Varane En este FIFA Y me está pareciendo Muy bueno Y pues aquí está El banquillo Donde ya por lo menos Con los rojos que me salieron Ya tengo revulsivos Porque estaba jugando Llevo como dos fines de semana Sin jugar con revulsivos Sin meter a nadie De la banca Y pues bueno Ya por lo menos Tengo a este Eduardo Eduardo Y a Alexander Arnold A ver si Pueden hacer algo Entrando desde el banquillo Y también a ver Si hoy puedo conseguir Al Mendy De 93 Que va a ser muy complicado Yo creo Hay que ganar 14 partidos Y metiendo goles Y asistiendo con él Si no Pues ya estaré jugando El FUT Champions Con este de 89 Y bueno Se los estaré dejando Por aquí El video de mis goles De este FUT Champions Donde quedé en oro 2 Por si se quieren pasar A verlo Y pues eso sería todo Hasta la próxima Adiós